Han pasado los días, meses y años. La caficultura no paró. El gremio siempre estuvo presente a pesar de la distancia que nos impuso la pandemia por el COVID-19. Los caficultores, sus familias y la institucionalidad cafetera fueron nuestra gran motivación para seguir consolidando la caficultura que nos enorgullece. Nos reinventamos. Los representantes cafeteros, la dirección ejecutiva, el servicio de extensión, los colaboradores y hasta el mismo gerente capitalizaron todos los medios posibles para acompañar a los caficultores y estrechamos los lazos que nos unen como familia. Confirmamos que hay que trabajar en equipo, que podemos asumir los más grandes desafíos y que el compromiso y la pasión por la caficultura están en nuestro corazón. Hoy estamos de nuevo más presentes. Sabemos que el riesgo no ha terminado, pero nuestro amor por los caficultores y la institucionalidad tampoco y al contrario crece cada día más. Fue un aprendizaje que hoy nos fortalece para el gran reto que tenemos durante el 2022, las elecciones cafeteras. Aprendimos que hay que trabajar en equipo, que la virtualidad nos unió y ayudó a la transformación digital de los procesos que se tienen dentro de la Federación Nacional de Cafeteros. Nuestros colaboradores, con una sonrisa y con su actitud, están listos para el desarrollo de unas contiendas electorales gremiales limpias, transparentes y de ejemplo para el país y el mundo. Desde el Comité de Cafeteros de Caldas ya estamos trabajando para que las elecciones de 2022 sean un hito que nos llenen de satisfacción a todos, que la legitimidad confirme la importancia de la Federación Nacional de Cafeteros y que de esta manera el sector cafetero esté cada vez más fortalecido. Bienvenidas elecciones cafeteras 2022. ¿Qué nos inspira? Nos inspira a seguir trabajando en pro de las familias caficultoras, que cada una de las más de 530 mil familias cafeteras cuenten con una institución que lo respaldará, que pese a todas las vicisitudes que se muestran en el camino, la Federación Nacional de Cafeteros y sus empresas estarán para fortalecer y mostrar la herencia, tradición y el cultivo del mejor café suave lavado del mundo. Estamos seguros que este reencuentro institucional nos dará las herramientas que nos permitirá fortalecer nuestro proceso electoral y nos continuará legitimando como representantes de los caficultores ante el país y el mundo.